Natura Internacional presenta su programa Salud y Bienestar Sin Límites con el Dr. Daniel Quiroz Que alegría, que gran gozo nuevamente encontrarnos con cada uno de ustedes ahí en la comunidad de sus hogares que gran bendición para aquellos que eventualmente nos han conseguido somos parte de un ministerio que Dios está levantando un ministerio de educación, ese es nuestro trabajo nuestro gran objetivo es llevar educación y aquí en Natura TV, específicamente en los centros Natura nuestro deseo grande es que usted participe de este gran conocimiento de profesionales, personas que de una u otra manera también han dispuesto sus vidas para que usted tenga lo mejor para que su salud sea la mejor prácticamente y tenemos grandes propuestas ¿Por qué no vivir esos 120 años? ¿Por qué no vivir 100 años? Y usted dice, bueno, estaría en este tiempo estarían ustedes locos hablando de esto mis queridos hermanos, no es, es parte de nuestra filosofía tenemos más de 150 años hablando de esto o sea, esto no es nuevo prácticamente y gracias a Dios, hoy estamos hablando acerca de la educación y del apetito en eso consistió nuestro programa ¿Cómo educar prácticamente nuestro apetito? Yo le voy a decir a usted hablamos realmente si nosotros le damos a nuestro cuerpo lo que el cuerpo necesita no haber desvariación no vamos a tener apetitos descontrolados realmente va a haber temperancia va a haber para nuestras vidas control porque eso es lo que se necesita todo esto pero se necesita algo bien importante bienvenido doctor que es lo que se necesita tener la decisión la voluntad que usted habla fuerza de voluntad la fuerza de voluntad que usted habla si, ha sido un privilegio estar participando y hablando en este tema tan importante como es la educación y el control de nuestros apetitos como lo dijimos en el programa anterior el apetito es un impulso nervioso este es un deseo instintivo o sea, naturalmente tenemos deseos por normalmente el ser humano por naturaleza tiende hacia lo malo la Biblia lo dice el corazón es malo el corazón es malo y su y tiende siempre del corazón sale todo lo malo hacia lo malo todo el tiempo es una tendencia es una tendencia tendencia hacia el mal si pero se requiere educación como usted lo mencionó hace 150 años Dios reveló al pueblo a su pueblo lo que llamamos nosotros la reforma pro salud reforma pro salud tiene que ver con la educación y el control de nuestro apetito y el desarrollo voluntario y satisfactorio de los buenos hábitos de los buenos hábitos porque no es sufriendo que cambiamos a un estilo de vida saludable es disfrutándolo ahora hay unas técnicas que nosotros enseñamos y esas técnicas que son técnicas de educación para nuestro apetito comienzan con que con la mentalización así es comer un plato de ensalada cada día es bueno estoy convencido por todo lo que he leído y por todo lo que he escuchado y me va a terminar gustando porque yo he visto que la gente que lo practica les va muy bien yo me estoy mentalizando estamos de acuerdo en la mentalidad asertiva fíjese usted que tomó muchos años llegar a la mentalización de estos conceptos sabe usted que en el tiempo de la colonia cuando vinieron los españoles a conquistar estas tierras en américa la expectativa de vida de un hombre eran 39 años es muy muy cierto estamos de acuerdo totalmente el que tenía 30 años ya prácticamente decía me queda poquito para vivir por eso tenemos grandes hombres que fueron los digamos los colonizadores aquí que vivieron alrededor de los 40 años estamos de acuerdo totalmente y murieron y para ese entonces ya eran viejos así es estamos ahora pero la medida que la gente fue educando su apetito y el conocimiento de la ciencia y a tener dietas balanceadas porque en ese entonces la gente que comía llegaron aquí a América nuestra herencia es una herencia española española vino carne carne todo producto animal cuando llegaron a América y empezaron a comer las frutas exóticas que habían aquí que ya comían los aztecas los mayas que vivían más tiempo y ese era el punto mire doctor que gran verdad la suya porque ahí por ejemplo los españoles vivían en ese entonces promedio estaban como los 45 años máximo pero el indígena estaba sobre los 100 años y vivía muchos años oye estos o sea que está pasando aquí ajá verdad ahí es esos son los grandes puntos que le llamó la atención y sigue prácticamente la atención por ejemplo que comían los indios aztecas los indios allá en Perú los mayas los vilcabamba los vilcabamba sí que hacían ellos prácticamente porque venía esta gente venía por ejemplo Colón venía y Colón ya era un viejo prácticamente pero no estamos hablando que no pasaba los 40 ya los años entre los 30 y los 40 imagínense entonces eso llamó la atención que era lo que estaba pasando bueno lo que pasaba es que esta gente aquí práctica ellos comían una alimentación más balanceada los aztecas por ejemplo consumían la espirulina la espirulina el lago Texcoco donde estaba Tenochtitlán y Tacuba y Texcoco las ciudades principales que estaban en el valle de México estaban sobre un lago ese tremendo lago que era el lago Texcoco se cargaba de espirulina ellos mezclaban este esta alga este vegetal con el maíz lo hacían una torta lo cocinaban y le llamaban pan de tierra así es correcto y esto los hacía hacer a ellos saludables longevos fuertes y vivían muchos años y se mantenían jóvenes mientras los españoles se ponían bien viejos a corta edad los aztecas y los mayas eran hombres que a los 80 años lucían bastante jóvenes y fuertes y no padecían de hipertensión ni de cáncer ni de enfermedades más bien fueron los españoles que le trajeron un montón de achaques a ellos de enfermedades infecciosas claro verá que ellos no conocían la enfermedad prácticamente o sea vinieron a contaminar este ambiente que era más sano ahora nosotros tenemos esa herencia ese conocimiento más bien fueron los españoles que se llevaron las frutas y los vegetales que no conocían allá en Europa y desarrollaron ellos una dieta mediterránea más saludable y empezaron también a llevar su expectativa de vida mucho más todavía más alto más alto increíble doctor lo sencillo lo que Dios deja ahora se convierte para ellos en una gran esperanza y por lo consiguiente la edad de vida ahora en Europa pues está sobrepasa los 80 años precisamente por hacer esos cambios por eso la importancia de la educación entonces eso es mentalización primero verdad luego viene la imitación ok si a estos señores les va bien en América dijeron oiga hay que comer como ellos comen hay que imitarlo hay que imitarlo si ellos comen piñas ellos comen naranjas bananas ellos comen este fruto el mango hombre yo lo voy a comer también así es y empezaron a disfrutar de las cosas que comían en el nuevo mundo eso se llama imitación mi amigo por ejemplo yo puedo pensar ahora mi amigo toma jovial y se toma una ensalada de frutas todas las mañanas y toma agua y yo miro que le va bien yo miro yo lo miro a él está saludable está contento yo lo voy a imitar lo voy a imitar y ahí viene la imitación nosotros le estamos invitando aquí en este programa a que imite lo bueno no se ponga a imitar lo malo imite lo bueno mire hace años hace 24 años había un doctor muy famoso en la televisión y en todos los medios de comunicación muy bien él se conocía como el doctor Atkins y desarrolló y desarrolló la famosa dieta Atkins la Atkins que recomendaba a él comer carne todo el día imagínese ¿no? ok carne en el desayuno carne a mediodía carne en la tarde y le llamaron a esto la dieta Atkins yo no le encontraba sentido porque yo venía educado de otra manera yo venía educado con el tema de las frutas y los vegetales y digo pero que beneficios tiene una dieta carnívora por suerte unos cuantos años después el doctor Atkins murió con el colesterol alto obeso y se murió pues ¿verdad? y yo dije ¿para qué yo voy a imitar al doctor Atkins? pues sí claro si yo ya vi cómo le fue a él o sea qué teoría qué filosofía de vida una filosofía equivocada de vida pero muchísima gente que siguieron los consejos de él también ya se murieron ya se murieron prácticamente ya pasaron a la historia ahora no hay no hay que imitar lo malo hay que imitar lo bueno ahora la repetición constante voy a salir cada día a caminar voy a comerme las frutas en la mañana voy a tomar jovial y el santín y los omegas todos los días voy a tomar bastante agua y le aseguro que le terminará gustando gracias a la repetición y justamente porque hay algo en nuestro cuerpo mis queridos hermanos es prácticamente lo que es la atracción en nuestro cuerpo hay leyes y unas leyes que tienen la atracción que es lo que tú atraes por ejemplo si yo como bien usted dijo me tomo una decisión de hacer cierta actividad física por ejemplo eso de una u otra manera al principio me causa conflicto porque hay conflicto porque hay algo nuevo y hasta dolor hasta dolores y toda la cuestión pero que sucede ahí es donde yo comienzo bien usted lo dijo comienzo mi hábito un hábito prácticamente dentro de correr viene mi agua y como me canso también vengo a mi siesta que sucede en todo eso son buenos hábitos prácticamente eso nos va a ayudar a nosotros que cuando tengamos enfrente nosotros la tentación como una hamburguesa por ejemplo de carne que va a pasar o sea digo entro como en una en una conciencia ¿no? y digo de que sirvió el ejercicio si voy a comer esto entonces automáticamente ya hay una programación por eso mis queridos hermanos un punto bien importante y no cansamos yo creo que es el punto clave la base prácticamente de todo esto es la alimentación o la nutrición de nuestro cerebro ¿por qué razón? porque es el gran comandante pues si porque si el cerebro no está bien alimentado y no está gratificado porque nuestro cerebro funciona con gratificación de impulsos ¿estamos de acuerdo? sí es correcto él logra se llama un sentimiento de recompensa así es el cerebro lo necesita entonces yo tengo que ayudar a mi cerebro a que encuentre satisfacción en las frutas yo tengo que ayudar a mi cerebro con la repetición constante y con la autosugestión fíjense que importante porque la autosugestión es importante usted puede decir que hermosa manzana ¿no? y huele muy bien además es sanísima por lo tanto es buenísima para mi salud o sea yo me tengo que enamorar y autosugestionarme aún con lo que voy a utilizar claro ok por ejemplo yo este frasco que tengo más de 20 años de usar el santín personalmente oiga yo si un día yo no lo miro yo lo extraño claro ¿tú me entiendes? claro y lo busco y cuando ya no tiene nada adentro tengo que abrir otro definitivamente ¿verdad? ¿por qué? porque yo sé que es bueno porque me ha ayudado y mi cerebro ya está programado a encontrar satisfacción en el uso del santín fíjense doctor eso es lo que le está pasando a muchos hermanos así es hoy en día porque usted hace usted tuvo un gran apogeo aquí en los ángeles muy conocido con estos productos de pronto como que se apagó la luz ¿verdad? bueno si nos desaparecimos ya apagó la luz ahora la gente nuestros hermanos de repente miran dice el doctor Quirón hizo santín prácticamente por decirlo así ¿no? ¿qué hacen inmediatamente? o sea ya ellos ya tienen una saben que santín es vida para ellos que muy bueno ¿verdad? que les han le dado muchos 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 grandes eso es que justamente son los impulsos de automotivación que tenemos que tener obviamente esto implica imagínese usted una persona me dice tenía 15 años yo yo era realmente esto era mi vida de repente el doctor Quirós ya no hallaba donde encontrarlo no encontraron al doctor Quirós por un tiempo y ahora me dice bueno quisiera yo saludar al doctor Quirós pues ahí está en la televisión me dice se mira más joven ahora el doctor Quirós que antes ¿no? o sea entre otras cosas yo no le voy a decir que yo ¿verdad? porque yo tengo 10 años apenas en el asunto ¿no? pero le voy a decir que como ha cambiado nuestra vida esos hábitos son los que lo motivan a uno realmente y esa es la razón por el cual hacemos esos programas para motivar a otros si el cerebro busca recompensa y la recompensa viene por la producción de un neurotransmisor que yo se los he mencionado aquí que se llama serotonina la serotonina la serotonina que es la la hormona o el neurotransmisor de la satisfacción o de la recompensa es un neurotransmisor que se produce a partir de los aminoácidos esenciales ok esos aminoácidos esenciales yo se los tengo que dar al cuerpo y todos van en el jovial si claro todos están aquí los ácidos grasos todos los aminoácidos y los nutrientes y las vitaminas que se necesitan para producir serotonina se encuentran en nuestros productos por eso es que después de que usted los utiliza usted siente una sensación de bienestar y de satisfacción no importa si usted tiene una enfermedad ahorita al utilizar nuestros productos usted se va a sentir muy bien y eso le va a ayudar a usted a acostumbrarse a utilizarlos y a buscarlos aun cuando ya se le termina a seguirlos usando la gente me pregunta a mi y cuanto tiempo debo utilizar estos productos y yo le digo con toda la confianza si usted puede úselos hasta que le canten las golondrinas fíjense que bonito no o sea por cuanto tiempo una vez estaba dando una charla yo y lo dije así en forma de broma había una señora conectada a un tanque de oxígeno en mi conferencia toda mi conferencia había estado dormida conectada al tanque de oxígeno la habían llevado porque necesitaban una consulta conmigo cuando ella escuchó esto que yo acabo de decir que ojalá usted lo pueda tomar hasta que le canten la golondrina la señora se molestó y se despertó y me reclamó y me dijo usted está queriendo decir que debo tomar eso de por vida y yo le salí con otra broma y le dije pero si usted ya lo va a necesitar poquito tiempo ya está conectada al tanque de oxígeno ya no le queda mucho tiempo se enojó mucho y entonces la señora yo creo que no me entendió que es lo que yo quiero decir el educar mi apetito el controlarlo y desarrollar buenos hábitos debe ser un estilo de vida mientras esté vivo ese es correcto estamos de acuerdo yo puedo decir amén a ese asunto porque ya ha muerto ya no hay nada que hacer bueno definitivamente y ahí está la propuesta doctor hay algunas técnicas para educarnos en ese asunto y en el próximo segmento vamos a ir más prácticos todavía vamos a hablar de algunas técnicas ya hablamos mucho técnicas reales yo creo que ya ahorita si ya viene la conclusión de lo práctico pero si no nos van a tocar cantar las golondrinas así es bueno vamos al próximo segmento Natura Internacional les agradece por haber escuchado nuestro programa salud y bienestar sin límites Estás viendo Natura TV Natura Internacional presenta su programa salud y bienestar sin límites con el doctor Daniel Quiroz doctor nuevamente bienvenidos que alegría que gran gozo que gran bendición que usted hoy nos acompañe estamos hablando acerca de educación del apetito ya hemos visto muchos ejemplos ahora vamos a ver algunas técnicas que se necesitan que técnicas necesitamos para ir cambiando esos hábitos recuerden no se logra de la noche a la mañana son procesos que tenemos que llevar a cabo ¿cuál sería una primera técnica doctor? bueno nosotros aquí en el programa hemos hecho énfasis en programas anteriores en una terapia natural sencilla de hacer pero que es muy digamos este difícil para algunos que tienen apetitos muy desordenados o muy mal educados muy mal educados ok y ahí viene un reto práctico ¿quiere usted resetear su apetito? ahí viene la ahí viene la terapia natural se llama ayuno el ayuno fíjense que yo antes me molestaba cuando la gente no quería hacer cambios en sus hábitos alimenticios o preferían lo tóxico en vez de lo saludable y yo pensaba que regañándolos o reclamándoles estas personas iban a hacer cambios porque yo los estaba ¿cómo se dice? obligando o regañando o ¿cómo se dice? reprendiéndolos por sus malos hábitos pero me di cuenta de algo muy importante el problema no es que la gente quiere estar enferma el problema es que tienen unos apetitos que tienen una influencia tan fuerte en su vida y prácticamente vienen siendo esclavos de sus malos apetitos o sea lo que llama lo que llamamos en reforma pro salud nosotros apetitos pervertidos pervertidos que nos llevan a tener hábitos malsanos es correcto hábitos que tienden a destruir nuestra salud y a matarnos más rápido prácticamente fíjese usted llama la atención como en el judaísmo o sea desde los tiempos de la biblia el cristianismo aún ahora en los tiempos modernos el islam y otras religiones recomiendan observar periodos de ayuno y de restricción alimentaria cuando como un medio para favorecer la lucidez mental y para aumentar la espiritualidad de una persona pero ahora yo le voy a agregar un elemento más y para educar y controlar los apetitos pervertidos para eso es el ayuno para el ayuno o sea tiene un que importante podría parecer que al no ingerir alimentos se disminuirá el aporte de glucosa y de nutrientes en el cerebro y con ello las facultades mentales también se van a disminuir sin embargo el organismo por sí mismo tiene facultades para mantener el suministro de la energía en el cerebro ya sea en forma de glucosa o en forma de otras fuentes de energía como la grasa y la proteína que nosotros ya la tenemos en el cuerpo para entender un poco el primer día que usted no come el cuerpo tiene una reserva de glucosa en el hígado que le dura para uno o dos días después de eso tiene la grasa y normalmente la gente que tiene apetitos mal educados tiene demasiada grasa en su cuerpo ¿estamos de acuerdo? de acuerdo o sea que traen reserva allí hemos dicho aquí en el programa hasta para 30 o 40 días ok y algunos hasta para meses hay gente que ha hecho ayunos bien prolongados ahora pero yo no lo voy a poner a aguantar hambre ni a sufrir por eso nosotros recomendamos aquí un ayuno como lo hemos recomendado nosotros agua frutas y los nutrientes así es me llama la atención esto y olvidándonos de todo lo demás que comemos me llama la atención esto por ejemplo agua porque nosotros tenemos una costumbre el ayuno para nosotros es como sacrificar como decir señor sufrir nos encanta esa palabra es una penitencia pero es una penitencia que vamos a hacer a Dios cuando no es así no es así realmente debe ser una alegría imagínense esa alegría de entregarme a Dios por ejemplo como dice la biblia y en romanos capítulo 12 verso 1 en sacrificio santo y vivo con una gran alegría que es lo que yo voy a hacer en esa alegría o en ese proceso de ayuno bueno voy a tomar agua ahí está el agua mucha agua o sea mucha agua prácticamente pero resulta que recuerda algo bien importante el gran comandante de todo nuestro de todo nuestro cuerpo es el cerebro ¿no? el cerebro ahí es donde nosotros recomendamos en el ayuno los nutrientes ¿por qué razón? por ejemplo ¿por qué omegas doctor? bueno porque el cerebro necesita todos los días mínimo 4 gramos de aceites esenciales vegetales para que todas las funciones del cerebro sean normales así es y para que se mantenga activa no solamente las funciones de las neuronas sino para que se regeneren y se produzcan nuevas neuronas fíjese que en el ayuno cuando usted deja de comer cosas tóxicas carnes grasas animales carbohidratos refinados y todo el basurero y aditivos que vienen en los alimentos que usted mismo prepara cuando usted priva al cuerpo de todo eso las neuronas se empiezan a regenerar hay un descanso la persona empieza a dormir el cuerpo se empieza a reparar el sistema inmune se fortalece las toxinas se eliminan con la cantidad de agua que usted toma todas las toxinas empiezan a salir por los canales naturales de eliminación como los riñones y el colon y el sudor y el sistema linfático ahora los ácidos grasos usted debe dárselos cuatro cápsulas de omegas cuando está en ayuno aquí va el reto una semana sin comer comida cocinada siga este consejo quiere usted resetear sus malos hábitos y eliminar y que su apetito se eduque y empiece a practicar buenos hábitos póngalo a prueba por vaya si no puede una semana hágalo por tres días pero el reto si lo hacen por una semana es éxito total si doctor vemos en esto no porque nosotros tenemos no hemos entendido bien el asunto no a veces hay uno como de una abstenencia total de alimentos de acuerdo pero recuerda algo bien importante necesitamos nosotros micronutrientes durante estamos en el ayuno mientras estamos en el ayuno por qué razón recuerden algo bien importante que fue lo que veo los macronutrientes ya los tenemos si verdad pero micronutrientes es lo que nos hace falta si usted hace eso por decirle algo no por decirle algo por mi experiencia yo le cuento mi experiencia por ejemplo omegas la espirulina y básicamente en el caso de santin tres productos saben una cosa alguien dijo bueno entonces no es ayuno de verdad me dice alguien pero sabe una cosa como esto que es lo que hace ya hemos hablado mucho prácticamente en nuestros paquetes que hemos elaborado ya el doctor habló prácticamente de los omegas pero si que es lo que necesitamos aquí nosotros los ácidos esenciales que están aquí y aquí que es lo que encontramos aminoácidos los aminoácidos y enzimas y las enzimas que es lo que necesitamos para que para la reparación porque que es lo que nosotros necesitamos recuerde algo que es resetear es reparar verdad es reparar cosas que como un disco duro de computadora prácticamente reformatear lo reformateamos prácticamente para que para que haya nueva fuerza para que obviamente en el disco duro se le pueda poner nueva información para todo eso y que no esté corrupta y que no esté corrompida prácticamente que como nuestro eso es el asunto por eso es la importancia porque si solo bueno yo estoy de acuerdo agua y agua de acuerdo pero que es lo que necesitamos recuerde reparar verdad muchas áreas que en nuestro cerebro y en nuestro todo organismo están prácticamente deficientes de eso se trata un ayuno es correcto entonces este es un ayuno regenerador para reformatear nuestros malos hábitos para educar y para tomar control de nuestro apetito así es esto es lo importante o sea es para quitarle esos para reprogramar nuestro cerebro para que empiece a encontrar satisfacción y gusto por las cosas saludables estamos de acuerdo así es y que al mismo tiempo el mismo cerebro empiece a rechazar todo aquello que es tóxico fíjese que cuando yo desintoxico mi cerebro y mi sistema nervioso y mi organismo mi cuerpo limpio va a empezar a tener gusto y sabor por lo que es bueno y va a empezar a rechazar si antes se le hacía agua a la boca cuando miraba lo tóxico ahora usted va a tener una sensación de rechazo aún en la glándula salivar contra esas cosas que son malas y también en el olfato en el olfato le va a ofender así es le va a ofender ya la grasa ofende ofende por ejemplo yo miro bueno miro por ejemplo una pierna de esas negras de cerdo la ahumada si ahumada que la gente dice que ese es el manjar de los dioses así es una vez me llevaron me dijo un señor español te voy a te voy a llevar a comer un manjar de los dioses y el manjar de los dioses era una pierna una pata negra ahumada de cerdo yo no se de cuantos meses fue en Toledo si cuando yo vi eso a mi me dio náuseas pero a el era un manjar teníamos apetitos para el era un manjar y para mi era un cochinero eso fue en España si imagínese usted y entonces puede imaginarse usted que pasaba con el apetito de el lo tenía programado para disfrutar lo tóxico y yo tenía mi apetito programado para rechazar lo que era tóxico estamos de acuerdo entonces como se logra eso ya empezamos el día tomando agua haciéndonos una ensalada de frutas y haciéndonos un rico licuado de jovial así es en la mañana totalmente para eso doctor es necesario también entender esta técnica cuál es la técnica el ciclo de acuerdo a los ciclos el ciclo entendamos los ciclos para poder entender exactamente cuándo comenzaron ayuno y cuándo terminaron bueno no creo tener las láminas de los ciclos pero bueno doctor explíquenos así en palabras vamos a ver si las conseguimos respetando los ciclos fisiológicos de la alimentación estos ciclos son de 8 horas cada uno fisiológicamente hablando las mejores horas para alimentar mi organismo es de las 12 del mediodía a las 8 de la noche son 8 horas lo que quiere decir es que yo puedo comer aquellas cosas que voy a comer en el día principalmente si son comidas cocinadas entre las 12 y 8 de la noche pueden ser dos comidas o puede ser una sola comida si usted quiere realmente mejorar su salud y resetear sus malos su programa que está lleno de virus y corruptos su sistema nervioso de su memoria y todo lo demás y hasta sus preferencias sus gustos aquí tenemos los ciclos gracias de las 12 del mediodía a las 8 de la noche es el tiempo de la apropiación o sea el tiempo apropiado para comer yo normalmente entre esas horas solo como una vez verdad porque en la mañana bueno después de ese ciclo que es el ciclo número 1 el que está en color rojo el tiempo apropiado para comer viene el ciclo número 2 que está en azul o morado para usted que es el tiempo de la asimilación no es tiempo de comer es tiempo de asimilar eso es un proceso involuntario el cuerpo hace parte de sí mismo de las células aquello bueno o malo que le dimos en las 8 horas anteriores que estábamos comiendo ese ciclo va desde las 8 de la noche a las 4 de la mañana y de las 4 de la mañana a las 12 del mediodía viene el tercer ciclo que es el que está en amarillo o anaranjado este que es el ciclo de la eliminación o sea eliminar toxinas del día anterior en ese ciclo de la mañana si usted se intoxica va a acumular toxinas que se le van a notar en forma de lonjas en forma de una gran barriga verdad o en o en arterias tapadas o en bueno colesterol alto y triglicéridos altos en ese ciclo de la mañana lo que usted tiene que hacer es favorecer o facilitar la eliminación como lo va a lograr tomando agua comiendo frutas y dándole micronutrientos al cuerpo muy bien en ese ciclo verdad entonces como como comenzaría entonces a que horas comenzaría entonces hay dos formas de hacerlo en una persona que digamos no está acostumbrada y está muy intoxicada la forma ideal es esta solo tomar agua y micronutrientes en esas 12 horas digo en esas 8 horas de la mañana o sea que comienza tomando agua y puede hacerse un licuado de jovial y tomar los antioxidantes en la mañana en la mañana pero no come ni huevos ni chilaquiles ni leche ni café solo micronutrientes solo agua y micronutrientes muy bien en la mañana ya a mediodía después de las 12 puede comer una ensaladita o puede comer frutas a mediodía verdad y continuar tomando agua y ya por la tarde comer una ensalada y comer quizás algo de comida cocinada muy bien esa es una forma de hacerlo si quiere hacerlo ya más estricto y usted tiene la fuerza de voluntad de hacerlo puede hacer lo siguiente siga los ciclos si siga los ciclos tome agua en la mañana consuma los micronutrientes a mediodía a mediodía coma frutas y por la tarde en vez de comer comida cocinada vuélvase a hacer otro jovial y siga tomando agua muy bien ok esa es otra forma muy bien práctica de hacerlo ahora por ejemplo la autofagia que hemos hablado mucho acá ya en el caso de la autofagia es un proceso ya para gente más educada ¿verdad? más educada son fases son fases primera fase de ayuno ya lo explicamos segunda fase de ayuno pero ahora viene la tercera fase de ayuno ¿en qué consiste? más estricta ya una persona ya educada educada digamos eso ya lo puede hacer como en el tercer mes practicarlo ya en el tercer mes muy bien esta persona no come nada en la mañana solo toma agua agua solo agua sus micronutrientes sus micronutrientes recuerden si si estos tres que estamos aquí espirulina o cianovital santin y omegas y omegas esos son micronutrientes y agua en la mañana esos son y ya el jovial lo consume después de mediodía ya después de mediodía si después de mediodía porque después de mediodía viene la comida es correcto de las 12 a las 8 de la noche viene la comida si pero pasa 24 horas prácticamente o no 10 decíamos nosotros quedan 16 horas sin comer 16 horas sin comer y en las siguientes horas comer algo que es el jovial verdad el jovial y un poco de comida por la tarde pero no come por 16 horas sino que solo toma agua y los suplementos y los suplementos prácticamente en este caso omegas santin y cianovital más el agua más el agua nada más 16 horas pero con micronutrientes que es de las 8 de la noche de las 8 de la noche hasta las 12 del mediodía del siguiente día hasta las 12 del mediodía tienen que tener su micronutriente después de las del mediodía ahí viene ya jovial su jovial frutas primero dijimos sus frutas frutas ajá y después jovial prácticamente ajá y con eso estamos completos para el mediodía ya por la tarde ahí ya se hace una ensalada de vegetales y come frijolitos lentejas lo que vaya a comer un alimento saludable tratando de evitar las carnes y las cosas que son tóxicas así es eso es prácticamente recuerden las fases no nos olvidemos de las fases porque muchas veces me dicen yo quiero entrar en el ayuno de la autofagia o sea la autofagia quiere decir que el mismo cuerpo va a producir que se coma las reservas que trae tanto de glucosa como de grasa por eso lo dejamos 16 horas sin comer y solo le damos agua y micronutrientes esenciales eso es un principio que tienen que aprender eso incluye toda la noche y toda la mañana así es recuerden que comienza el mediodía prácticamente a comer a comer ahora mis queridos hermanos viendo esto ya viendo esos procesos porque realmente yo quiero ser bien claro en el asunto muchas veces quieren entrar inmediatamente o hacer la autofagia nuestra recomendación es ir paso por paso paso por paso recuerden nuestro cerebro tiene que ser educado paso por paso paso por paso yo por eso le recomendaría a una persona digamos que tiene esos que no pueden vivir sin un desayuno pesado que comiencen tomando agua en la mañana haciéndose una ensalada de frutas y tomando el jovial en la mañana en la mañana cuando ya su cuerpo se eduque entonces pueden pasar al proceso de autofagia verdad o sea en la mañana no comen frutas no se hacen su jovial solamente consumen agua espirulina santín y omegas ahí está y ya después de mediodía hacen su ensalada de fruta su jovial y ya por la tarde comen otra cosa verdad ya la comida cocinada que vayan a comer son procesos son procesos fases que tenemos que seguir estamos hablando de las técnicas prácticamente bueno en nuestro próximo segmento vamos a seguir hablando de más técnicas Natura Internacional les agradece por haber escuchado nuestro programa salud y bienestar sin límites Estás viendo Natura TV Natura Internacional presenta su programa salud y bienestar sin límites con el doctor Daniel Quiroz Muy bien nuevamente bienvenidos que alegría que gran gozo poder compartir estamos hablando de las técnicas para la educación del apetito y ya vimos que una de las grandes técnicas es el ayuno es realmente maravilloso cuando uno entiende el ayuno no es un sacrificio porque no no lo queremos hacer como un sacrificio realmente el ayuno para obtener primero como quien dice para educar nuestro apetito prácticamente ese apetito descontrolado que tenemos pervertido hablamos de todo esto y lo segundo es para lograr la regeneración de todos nuestros órganos y esto aplica para todos aquellos que tengan cualquier enfermedad crónica degenerativa para cualquiera de ellos por eso realmente tenemos esas fases yo le digo a usted por ejemplo yo entré en esa fase tercera la autofagia prácticamente 16 horas de ayuno eso si no me faltan mis micronutrientes y 8 horas comenzando recuerden que todo comienza al mediodía verdad pero en el ciclo que nosotros vemos y eso quiero aclarar el ciclo comienza exactamente el primer ciclo comienza a que hora doctor a las 12 del mediodía verdad y termina a las 8 de la noche que yo le llamo el tiempo apropiado de comer el tiempo de apropiación de 12 a 8 de la noche ese es el mejor tiempo para comer fíjese que el que el que practica ese ciclo y lo hace porque un hábito para su vida porque es un hábito para vivir bien se le quitan inflamaciones se le va el colesterol los triglicéridos se regula la presión alta se va el estrés vive una vida más feliz más energética le sonríe más a la vida claro disfruta de las cosas que antes ni cuenta se daba que eran bonitas de la naturaleza así es empieza a ver empieza a tener una filosofía de vida diferente completamente y cuando usted lee algo lo aprende y cuando usted estudia la biblia hasta le entiende hasta las profecías empiezo a entender hasta las profecías hasta las bestias prácticamente ya no lo asustan ni las bestias del apocalipsis ya no lo asustan para nada ni el coronavirus si no lo asustan las bestias del apocalipsis lo van a asustar el coronavirus no conocemos dice doctor me dice una persona me dice pastor Ben wow lo miro usted es muy jovial muy atento aquí ahora en este asunto porque por tres meses no nos habíamos encontrado en la iglesia dice lo miro más jovial y todo el asunto más jovial yo le digo a él no es porque estoy tomando jovial sabe una cosa yo estoy usando una técnica nueva y eso se llama el ayuno la autofagia le digo yo y ya le explico wow me digo en que consiste eso yo le digo miren nuestros programas una visita por cierto miren nuestros programas le digo yo me gustaría ver eso y es cierto hay mayor vitalidad mayor fuerza mayor energía ahora estamos hablando de las técnicas y estamos hablando de la técnica específicamente del ayuno son técnicas naturales por ahí tenemos que partir también recuerden es agua sus micronutrientes no partamos de eso pero por ejemplo doctor aquella persona dice y yo puedo nos habla nos dice yo soy diabético y tengo aquí y tengo allá y yo puedo hacer eso como esa persona que es diabética que tiene muchos problemas enfermedades crónicas degenerativas como podría comenzar doctor bueno normalmente la persona con diabetes trae el azúcar alta en su sangre normalmente o sea lo que quiere decir es que un diabético se está muriendo de hambre en medio de la abundancia porque el problema no es falta de azúcar el problema es que tiene mucha azúcar pero sus células no las no la consumen y entonces le dan medicamentos para que los riñones tiren el exceso de azúcar o sea en vez de ayudar al cuerpo a quemar esa azúcar lo que le ayudan los medicamentos es a tirar el azúcar por la orina vamos a partir de allí puede una persona practicar el ayuno intermitente de autofagia puede perfectamente bien porque él trae una carga de azúcar en la sangre que necesita quemar muy bien ya trae azúcar muy bien la trae en abundancia en la sangre no hay que quemarla necesita quemarla hay que convertirla en energía ¿por qué no la quema el cuerpo? porque está intoxicado y está oxidado y sus células oxidadas e intoxicadas no consumen el azúcar que está en la sangre el ayuno le va a ayudar a desintoxicar si le damos el agua los micronutrientes el all cleanser y el isiacti en ese caso tenemos que agregar all cleanser y isiacti muy bien vamos a desintoxicar las células y las células desintoxicadas van a comerse el azúcar que está en la sangre ¿cuál es mi consejo? que cuando esté haciendo el ayuno intermitente no tome el medicamento que le han dado para bajar el azúcar ni se ponga insulina wow hay esperanza que no tome el medicamento ni tome la insulina porque vamos a forzar naturalmente a que sus células se coman el azúcar que está en abundancia en la sangre sencillo doctor eso es gran esperanza para muchos entonces adicionalmente en condiciones normales ya sabemos necesitamos los micronutrientes omega santin y espirulina si el ciano vital ahora con condiciones como diabéticas hay que agregarle isiacti isiacti que va a estimular a que las células se coman el azúcar que ya está en la sangre eso es un estimulador y un desintoxicador para que las células se habiliten a comer el azúcar que está en la sangre que importante es eso miren que importante es eso mis queridos hermanos si estamos aprendiendo prácticamente aquel que tenga condiciones prácticamente ya aquí hay un paquete para él ya con condiciones condiciones normales ya vimos que lo que necesitamos en el ayuno o sea perfectamente bien se puede hacer un ayuno definitivamente si el problema del diabético es que tiene el azúcar alta y normalmente la gente amanece con el azúcar alta si estamos de acuerdo se mide en el azúcar y que hace la gente tomar el medicamento para bajarla en vez de bajarla con medicamento estimulemos a las células para que la consuman para que el cerebro se nutra con esa azúcar que ya tiene la sangre y en vez de tirarla y desperdiciarla sin usarla mejor que se la come el cerebro claro lo vamos a estimular porque el cerebro se nutra bueno estamos de acuerdo definitivamente entonces las dos técnicas para el diabético de bajar su azúcar es estimulando al cuerpo para que consuma desintoxicándolo ayudándole para que consume el azúcar y que haga ejercicio que camine para estimular también el consumo de ese azúcar naturalmente por su célula eso es lo que él tiene que hacer ahora por ejemplo doctor si esta persona recuerde estamos hablando del ayuno intermitente o la autofagia o sea 18 años 18 años perdón 18 horas sin alimento y 8 horas con comida pero en eso a 18 16 horas perdón 16 horas que es lo que tenemos que hacer no nos olvidemos de nuestros micronutrientes y los activadores no nos olvidemos de esto ahora si una persona por ejemplo por decirlo así es hipertenso por ejemplo ya hablamos del diabético ahora yo soy hipertenso y a veces bueno tengo ciertos ciertas condiciones como por ejemplo muchas inflamaciones que que recomendaría bueno yo sé que el ayuno definitivamente es lo esencial pero ahora en algunos casos nos vamos a encontrar con gente con artritis hipertensión o procesos inflamatorios en general ok la misma hipertensión puede ser inflamación de las arterias por capas de colesterol oxidado que está en las arterias ahí utilizamos para procesos inflamatorios dentro del proceso del ayuno intermitente vamos a utilizar la pancreatina que son las enzimas digestivas antiinflamatorias que son capaces de limpiar arterias de limpiar el hígado de quitar procesos inflamatorios en articulaciones ok podemos facilitar a desinflamar podemos quizás utilizar el isiacti que yo siempre lo utilizo podemos quizás quitar este y poner la pancreatina y en algunos casos que hay procesos este de falta de oxígeno utilizamos la B15 también que a veces es muy común verdad si la B15 entonces así como podemos ir haciendo un paquete para la persona dependiendo de su condición acompañado con el ayuno intermitente a veces la gente dice no puedo comprar todo entonces nosotros siempre vamos a tener el jovial que siempre va por ley los omegas el santín verdad y ya luego viene uno de estos para la condición especial de la persona por ejemplo si es diabético ya le agregamos el isiacti por ejemplo si son procesos inflamatorios podríamos utilizar la pancreatina la pancreatina la pancreatina y ahí estamos jugando el ángel 3 verdad si vamos agregando un cuarto producto específico para la persona si el problema es en la visión pues el focus 2020 si el proceso es de infecciones el silver defense si es una intoxicación y estreñimiento el oil cleanser si es impotencia sexual acción acción que lo tenemos aquí también porque hay personas que tienen grandes como consecuencia de la desactivación de la desnutrición y desactivación que tienen sexualmente no están funcionando bien ni encuentran satisfacción entonces utilizamos el producto que le llamamos acción verdad que esto viene siendo un activador de las funciones sexuales tanto en hombre como en mujer doctor realmente vemos nosotros verdaderas propuestas para cada uno de ustedes eso va a depender mucho como usted o sea que que trastornos tiene un asunto bien importante es que nuestros queridos hermanos siempre desean hacer una consulta con usted doctor si bueno ya ahora que está pasando este tema de la pandemia verdad pues ya que la gente se permite salir yo creo que los domingos por la tarde después de que grabemos aquí en el programa si algunas personas quisieran venir y hablar conmigo yo los domingos en esta zona de aquí de Alhambra o aquí en Los Ángeles digamos así los puedo atender no muchas personas pero si quieren ustedes hacer alguna cita para domingo en la tarde nos vemos aquí nos podemos ver acá es por la situación el doctor no permanece con nosotros si vive ya en el condado de Riverside y prácticamente pues él tiene que manejar como sus 80 kilómetros para venir para acá millas perdón venir para acá entonces pero los domingos prácticamente es un buen tiempo si usted quiere consultar venir a escuchar las charlas va a ser una gran bendición ya podemos hacerlo prácticamente con toda libertad solo se coloca su mascarilla y usted puede venir con gusto aquí tenemos asientos aquí hay asientos aquí en nuestro auditorio están nuestros asientos así que mis queridos hermanos es una gran oportunidad para que usted pueda venir escuchar nuestras pláticas ver también al doctor alguna situación que usted tenga de salud pues venga realmente para eso estamos esa es la bendición que tenemos doctor hablando de continuando con las técnicas recuerde algo bien importante tenemos por delante un gran desafío nuestro desafío es educar así es educar a las comunidades a nuestras poblaciones ese es nuestro gran desafío educarlos para no caer en podría decir en trampas porque a veces a uno lo entrampan con tanta cosa no 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 nuestro objetivo es darle el conocimiento a usted para que usted haga sus decisiones también y eso queremos a través de los centros Natura queremos hacer eso que usted si usted tiene ese deseo de más conocimiento de aprender y de poder ayudar a otros con gusto nosotros vamos a abrir los centros Natura para que usted venga los días domingo también a estudiar y ser un promotor de nuestros productos ser un promotor de salud y más que todo que usted tenga una su licencia prácticamente para que de una u otra manera usted puede ayudar a tantas personas que tanto lo necesitan Natura así es la Biblia dice que una luz no se debe esconder verdad no se debe meter debajo la cama debajo la cama sino que una luz se debe poner en alto donde se mire donde se mire donde brille donde ilumine a los demás así es si esta información para usted es buena aplíquela practíquela y compártala porque lo más importante es llevar la información el buen mensaje la buena información a nuestros familiares a nuestras amistades la gente que queremos y a la gente que a veces ni siquiera conocemos pero que nos la encontramos en las tiendas en donde vamos ahí vamos encontrando gente que necesita ayuda bien sencillo es bien sencillo verdad ajá bien sencillo usted se presenta esa es parte del entrenamiento de su educación que usted va a recibir en Centro Natura que lo que va a hacer usted va se presenta y pregúntele perdone usted tiene algún problema de salud y le va a decir un montón se van a poner se van bueno algunos hacen hasta competencia para ver quien padece más cosas malas así es yo tengo yo también dice pero yo tengo este parece un juego ahí realmente y ahí es donde es su gran oportunidad por eso es necesario la educación usted se va a educar en nuestros centros usted va a compartir es un mensaje de esperanza eso es lo que es el evangelio doctor definitivamente el evangelio y la salud siempre van de la mano porque la biblia como tal por ejemplo es un mensaje de salud y de vida eterna a lo largo de toda la biblia y nosotros como parte de ese legado y esa misión esa comisión que Jesús nos hizo como hijos como sus discípulos él nos dijo vayan y enseñen vayan y enseñen a los demás hagan discípulos promuevan y multipliquen esta información y eso es lo que nosotros tenemos que hacer así es esto es una orden realmente y muchas veces la gente cree que el tema de la salud es ajeno al tema del evangelio no van juntos van en armonía prácticamente van en armonía porque es lo mismo tenemos que lograr una mejor una vida más saludable en todos los aspectos en el aspecto físico mental y espiritual en las personas las facultades y por eso nosotros hemos querido no queremos recuerden que si Dios nos ha bendecido con todo esto es para el servicio porque para eso son los dones doctor para servir al hermano y por eso es la propuesta aquí en los centros natura usted venga inscríbase hay un teléfono ahí llame con gusto le vamos a decir exactamente lo vamos a anunciar obviamente cuando vamos a comenzar nuestras clases ya obviamente ya cuando bueno esperamos Dios mediante que todo esté en la normalidad usted puede comenzar ya una carrera promoviendo nuestros productos va a ser una gran bendición unas palabras finales doctor claro que si ha sido una bendición poder compartir con ustedes información sencilla pero valiosa sabemos que un cambio de estilo de vida no se tiene no tiene que ser algo doloroso no tiene que ser una cosa un gran sacrificio ni ninguna penitencia lo tenemos que hacer porque estamos viendo los beneficios y porque vamos a lograr gran satisfacción personal y también la satisfacción de servir a otros es un plus es algo adicional es algo más grande yo disfruto cuidar mi salud pero también disfruto muchísimo ayudar a ustedes o a las personas que se dejen ayudar así yo disfruto mucho de eso y esa experiencia bonita que hemos tenido nosotros quisiéramos que usted la tenga también y la transmita y se transmita hay un gozo que yo no se lo puedo describir con palabras y una satisfacción tan grande que es invaluable que no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero la satisfacción de servir a los demás y usted lo puede disfrutar así es doctor porque razón hay una gran razón porque usted se lo merece yo me lo merezco recuerden somos hijos de quien de un gran creador de un gran sustentador usted se lo merece todos lo merecemos prácticamente pero tristemente nosotros hemos aceptado algunas trampas y hemos caído en redes prácticamente del enemigo donde nos confinamos realmente no debería existir la enfermedad pero Dios mediante a través de las mismas prácticas a través de estas técnicas de esos consejos podemos nosotros revertir ya vimos nuestra edad todo tipo de enfermedad todo tipo de algo que el enemigo ha colocado lo podemos en el nombre de Dios lo podemos eliminar definitivamente deseamos a cada uno de ustedes muchas bendiciones y nos vemos en nuestro próximo programa que el Señor les bendiga Natura Internacional les agradece por haber escuchado nuestro programa salud y bienestar sin límites Estás viendo Natura TV ¡Gracias!